Soy exalumno de la tercera edición del MEL, me llamó mucho la atención sobre todo la formación y naturalmente el centro, que luego todo lo que me ha dado ha sido especialmente formación, contactos y también la mentalidad de verte capaz de hacer lo que lo que quieres hacer. Profesores que son de la universidad pero también ofrece profesionales que tienen también o startups o en multinacionales y eso te llega. Una de las cosas que me ha aportado EDEM es la financiación para poder llevar a cabo el máster y aprender todo lo que he aprendido. El proceso para entrar en campus, evidentemente tenía que haber tenido algunos estudios en EDEM, solo pueden acceder estudiantes de esta escuela. Una vez terminados los estudios en el mes de junio, en el mes de julio presenté mi solicitud al programa y en agosto me comunicaron que entraba en el programa. Mi proyecto ahora es PT Minis, nosotros creamos y comercializamos figuras decorativas de tendencia. Actualmente estoy con Random Restaurants, es una aplicación de reserva de restaurantes la cual te elige la mejor opción. Lo que hacemos es diseñar y fabricar soportes de vídeo controlados por control remoto para montar estabilizadores y cámaras. He conseguido conocer a gente que me aporta mucho. Trabajamos en proyectos diferentes, pero entre nosotros nos ayudamos y esa es una diferenciación respecto a trabajar fuera de aquí.